El episodio 7 de Gen B se titula Enfermo porque se ve expandiendo la trama del virus creado en la universidad y en este video te diremos todos los secretos, referencias y detalles importantes que tal vez te perdiste. ¿Listos? ¡Comenzamos! El episodio comienza en el bosque, con los supers que encierran para usarlos como sujetos de pruebas e infectarlos con el virus, mientras el doctor y la decano hablan sobre la forma de contagio que hasta ahora es solo a través del contacto con fluidos, pero la decano quiere que se transmita a través del aire para que los supers se contagien al respirar. Parece que Bot sabe un poco de lo que sucede en el bosque, porque vimos que la CEO Ashley Barrett habla de eso con la decano, pero probablemente solo querían una forma de controlar y contener a los supers bloqueando sus poderes como hizo el doctor al principio y no matarlos como quiere la decano. Entonces Kate le llama a la decano porque quiere verla para atenderle una trampa, pero la decano ya tiene sospechas y por eso le pregunta a Kate si ya tomó su medicina e incluso le recomienda que tome doble dosis, no para que se sienta mejor sino para controlarla mejor, pero Kate no ha tomado la medicina y ahora puede escuchar los pensamientos de la gente constantemente. Incluso escucha a una mamá diciendo que odia a sus propios hijos. El restaurante está lleno de productos de los siete, incluyendo Funkos, entre ellos los de Homelander, Starlight con sus dos trajes, Black Noir y otra figura de acción de Homelander. Mientras que en la tele vemos Bot News con Cameron Coleman, el reportero que aparece en el canal de YouTube de Bot. Y aquí Cameron está anunciando que la candidata a la vicepresidencia Victoria Newman asistirá a la Universidad Godolkin y comenta que el multimillonario George Soros apoya su campaña. Este es un empresario y filántropo conocido por apoyar a causas liberales. Kate quiere ir a ver a la decano a su casa para convencerla de revelar la verdad del virus, pero nadie confía en ella y ella lo sabe porque puede leer sus mentes. Y esto enoja más a Jordan quien sale a la calle donde vemos posters de A-Train anunciando una cerveza Henderson y posters de audífonos marca VOD con imágenes de supers que imitan a la campaña de iPod de hace unos años. Vemos a profundo Starlight, A-Train, Homelander y otra que posiblemente sea la Condesa Carmesí. Además hay posters de la campaña de Victoria Newman todos vandalizados. Y gracias a estos posters se les ocurre la idea de darle la información a Newman y van a la escuela a investigar a la decano. Mientras tanto Emma esconde a Sam en su cuarto y le dice que le pedirá a un tipo con poderes de fuego que a cambio de drogas le ayude a quemar la ropa vieja y llena de sangre de Sam. El tipo posiblemente sea aquel super que vimos en la fiesta que se drogaba y exhalaba fuego. Entonces Sam descubre los consoladores de Emma incluyendo uno de Starlight porque recuerden que VOD tiene dildos de todos los miembros de los 7 en su página de soupporn.com. Emma se va por una hamburguesa marca VOD y deja a Sam en su cuarto. Mientras que Marie y Jordan revisan la oficina de la decano donde encuentran un folder escondido que tiene documentos del accidente del vuelo 37. Esto fue algo que vimos en la primera temporada de The Voice cuando Homelander y Maeve fueron a ayudar a un avión secuestrado por terroristas. Pero Homelander mató sin querer al piloto y destruyó los controles del avión. Así que para que nadie dijera lo que pasó mejor dejó morir a todos estrellándose en el océano incluyendo a la hija y el esposo de la decano. El accidente fue encubierto por Homelander y VOD pero de alguna forma parece que la decano obtuvo documentos del gobierno que muestran que el rayo de Homelander atravesó los controles del avión. Así que sabe que fue culpa de Homelander aunque él dijo en una conferencia que nunca pudo llegar al avión y que los terroristas se suicidaron estrellándolo en el agua. En ese momento llega el doctor medio borracho y habla sobre su plan revelándoselo a Jordan y a Marie que estaban escondidos. Mientras tanto la decano se reúne con Mallory, la jefa de la CIA que también odia a los supers porque Lamblighter quemó a sus nietos al incendiar su casa. Y la decano le cuenta su plan pero Mallory le recomienda que abandone su ira porque se parece a otro sujeto que ella conoce, que obviamente se refiere a Billy Butcher. Cuando la decano se va parece que Mallory habla con alguien que estaba monitoreando toda la conversación pero dudó que este sea Butcher porque ella sabría que si Butcher escucha lo del virus él lo conseguiría a como dé lugar y probablemente de eso tratará la cuarta temporada de The Voice. Vamos de regreso con Sam quien revisa el cuarto de Emma. Cuando escucha un grito y en el pasillo ve a un montón de supers divirtiéndose con los poderes de hielo de Steve. Esta es la primera vez que Sam puede convivir con otros supers y tener una experiencia universitaria con todo y alcohol hasta que Rufus le dice que van a otra fiesta pero en realidad lo lleva a la conferencia de Victoria Newman y es que este era el plan de Rufus. Él quería reunir a un grupo de supers entusiasmados y alcoholizarlos para llevarlos como acarreados a la conferencia y que causaran destrozos. Esto es algo muy común en marchas o mitins políticos donde algunos grupos subversivos se infiltran para sabotearlos pero probablemente fue la decano la que le pidió a Rufus que hiciera esto por eso lo vimos con ella en el episodio anterior. La decano podría querer mover la opinión pública en contra de los supers para que sea más fácil que el gobierno la apoye en su plan para eliminarlos. En la casa de la decano Kate y André ven la entrevista con Polarity y de pronto este se comienza a convulsionar haciendo que sus poderes activen moviendo todos los aparatos de metal en el set como proyectiles. La transmisión se corta y ponen un anuncio de la farmacéutica VOD. Aquí aparece un sitio web pero este solo te lleva al sitio de Sony Television que es la productora de esta serie. Entonces André va a ayudar a su padre y llega justo cuando lo van a llevar en la ambulancia que es parte de la empresa VOD. Y lo llevarán a la torre VOD que es donde atienden a los supers. Pero en el camino los poderes de Polarity van destrozando la ambulancia y André debe usar sus propios poderes para tratar de controlarla. Mientras que Emma descubre que Sam no está y le pregunta a Maverick si lo ha visto. Pero él está ocupado con Sloan que todavía no sabemos si ella es una super con poderes de transformarse en animales o ella mutó en una alpaca o simplemente es una alpaca y Maverick es más depravado de lo que pensamos. En la conferencia Cameron habla sobre los incidentes con supers como Soldier Boy y Stormfront en los que mucha gente murió. Pero ella menciona que su agencia la FBSA logró controlar estos incidentes y esta agencia era en la que trabajaba Huey con Newman antes de que se diera cuenta de los poderes que ella tenía para explotar cabezas. Afuera Jordan crea una distracción para que Marie pueda colarse y la vemos que golpea a Justin, la super que reveló los problemas de Emma y su vómito. Y notan que cuando la golpea Jordan usa una onda de sus poderes. Ella no golpea con su puño sino que siempre lanza una onda y con eso le disloca la quijada a Justin. Pero ella tiene poderes de regeneración. Dentro de la conferencia hacen una pregunta acerca de si Homelander será llevado a juicio por matar a un seguidor de Starlight como vimos en la temporada anterior. Y todo indica que ese juicio será algo que veremos en la cuarta temporada de The Voice. Y entonces los ánimos se calientan causando un caos en la sala con supers peleando entre ellos. Incluyendo a esta chica con poderes de grito sónico como Banshee de los hombres X y otro con rayos en los ojos y una camisa de apoyo a Homelander. La seguridad saca a Newman quien se encuentra con Marie y la reconoce mostrando un gran interés en ella que luego descubrimos es porque Victoria es la benefactora de Marie ya que ellas tienen mucho en común. No solo es que ambas crecieron en el orfanato Red River después de matar a sus padres por error sino que ambas tienen el mismo poder y Marie lo descubre cuando Newman le pide que revise su sangre y encuentra el compuesto B en ella por eso vemos un tono azul corriendo en sus venas. En la oficina vemos posters del Amanecer de los Siete con A-Train y Maeve y otro de Whiskey Sunrise con la Condesa Carmesí e Invisible Force 2 con Traslúcido. Y aquí Marie le dice todo lo que sabe acerca de la Decano y el virus y Newman dice que se hará cargo pero le pide a Marie que mantenga un bajo perfil porque solo si ella llega a los Siete podrá tener poder para hacer una diferencia en el mundo. Al igual que Kate con la Decano parece que Newman quiere manipular a Marie y usarla a su antojo porque incluso menciona que podría reunirse con su hermana Annabeth y obviamente alguien con las conexiones de la congresista Newman podría encontrar a su hermana fácilmente pero en vez de decirle dónde está lo deja como un incentivo para que Marie siga portándose bien y colaborando con ella. Ahora vamos a la casa de la Decano donde se encuentra con Kate y trata de convencerla de que es hora de que ambas se vayan juntas porque para la Decano Kate es como su propia hija y parece que dice la verdad porque Kate le cree y se rinde ante el cariño de la Decano pero esta secuencia es muy extraña porque la cámara se queda en el rostro de la Decano que luce cada vez más preocupada. Parece que Kate ya le estaba controlando desde aquí y posiblemente la obligó a decirle toda la verdad como que la universidad no es para que los Supers estudien sino para estudiar a los Supers y cuando le dijo su plan de matar a todos los Supers con el virus Kate ya no lo soportó más y decidió obligarla a matarse sin dejar que Marie la ayudara. Y ahora Kate y Sam se han radicalizado y parece que junto a los otros alborotadores de la conferencia se convertirán en algo parecido a la hermandad de mutantes malignos que dirigía Magneto en los Hombres X y que era como un grupo terrorista que buscaba que reconocieran a los mutantes como la especie superior. De vuelta con Victoria vemos que se reúne con el Dr. Cardoza quien le da las muestras del virus y le dice que no es muy contagioso y que no puede vivir mucho tiempo a temperatura ambiente. Cardoza pudo simplemente destruir el virus pero se lo da a Victoria porque cree que su trabajo para controlar a los Supers es importante y quiere que el virus sea estudiado por el gobierno con ese propósito. Pero Victoria tiene otros planes y en vez de ayudar al doctor le hace estallar la cabeza para que nadie más sepa de esto y se lleva el virus. Victoria no solo es una super sino que recordemos que tiene una hija a la que le dio poderes con el compuesto B al final de la tercera temporada de The Voice. No sabemos qué poderes obtuvo pero sabemos que sigue viva porque la mencionó cuando hablaba con Marie y el compuesto B si no te da poderes te mata. Así que no creo que Victoria quiera soltar un virus en el mundo que la mate a ella y a su hija pero tal vez lo quiera usar como una forma de defenderse de Homelander quien es muy peligroso para ella porque además de su superfuerza él ya sabe todos los secretos de Victoria así que dudo que Victoria destruya este virus. Aquí termina el episodio y la próxima semana será el último y parece que tendrá más cameos de The Voice conectándose directamente al principio de la temporada 4 así que no se lo pierdan y activen las notificaciones del canal para que tampoco se pierdan nuestro análisis final. Gracias y hasta la próxima.